Después del escándalo que vivimos ayer en Mestalla con el brutal atraco que se le hizo al Real Madrid, pues al menos se esperaba que salieran a decir algo el presidente de la Liga, Javier Tebas, o el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, pero ninguno de los dos ha hecho ningún tipo de declaraciones al respecto. Y en caso de que salgan a hablar de algo, pues Medina Cantalejo hará lo que hace siempre en este tipo de polémicas, donde dice que el arbitraje está bien, que en España tenemos el mejor arbitraje del mundo, y bueno, pues no harán nunca autocrítica, no se tomarán ningún tipo de medidas al respecto con lo que vivimos ayer, que fue un auténtico escándalo y algo que no había visto yo en mi vida. Y al fin y al cabo, pues no se tomarán ningún tipo de medidas al respecto, y por esto, entre muchas otras cosas, es que el fútbol español a día de hoy está como está.